Aquí inicia Todo Deportes Hoy en Todo Deportes Los delanteros de Municipal llegan enrachados para el partido contra el Cobán Imperial Guastatoya buscará escalar posiciones en su visita a Malacateco Comunicaciones y Antigua buscarán arrebatarle el primer lugar a los rojos En la Liga de Campeones de Europa, el Real Madrid consigue una agónica clasificación a los octavos de final Y el Barcelona buscará avisar su pase a octavos este miércoles contra el Celtic de Glasgow Aquí inicia Todo Deportes Buenas noches amigos, gracias por estar en sintonía de Todo Deportes En este martes 22 de noviembre de 2016, martes de Champions League Pero antes repasaremos el previo de la penúltima jornada del torneo Apertura Municipal recibe este miércoles a Cobán Imperial con la obligación de ganar para evitar sorpresas Y mantenerse en el primer lugar La delantera roja llega enrachada al partido contra los Príncipes Azules Sí, creo que por ahí somos los mejores, que hemos marcado bastantes goles Y eso creo que al equipo le ayuda muchísimo Creo que en lo personal estamos sumando, Danilo está sumando, Gastón está sumando Cuando entra Darwin está sumando Y cada quien en su posición está sumando Creo que eso es importante, vamos a seguir trabajando fuerte Creo que el que esté mejor posicionado siempre lo vamos a asistir Me ha tocado asistir y me ha tocado marcar Hoy por hoy creo que estamos funcionando bien Creo que no solamente los tres de arriba, sino que todo el equipo Sí, yo creo que es muy importante Yo creo que se dé que los delanteros nuestros tengan muchos goles Yo creo que es parte del trabajo del equipo Que es muy bueno, pero también es algo que ellos tienen innato ya de ser goleadores Y que buscan los espacios y tienen el arco entre ceja y ceja Entonces uno tiene que buscar la mejor manera de asistirlo Para que ellos conviertan Pero también uno siempre tratando de hacer lo mejor para el equipo Y buscar la ventaja y el que esté mejor parado que define Hablamos con el delantero de Antigua GFC, Mauro Portillo El jugador colonial asegura que se encuentra motivado Para aportar con su talento a los panzas verdes Motivado desde el momento que llegué Sabía que era un equipo campeón Entonces la responsabilidad es grande Sabíamos que no iba a ser fácil Aparte con temas extra futbolísticos que nos han tocado vivir Pero bueno, Antigua ha demostrado que es un club bueno Un club que está hecho para cosas grandes Entonces para mí ha sido un honor representar sus colores Y siempre que lo hago trato de hacerlo de la mejor manera Para continuar con las puertas abiertas Que al fin y al cabo eso es lo que siempre nos identifica O nos corresponde dejar lugares abiertos Porque uno nunca sabe las vueltas que da Y como te repito para mí ha sido un honor Sabía que iba a ser un lindo reto Gracias a Dios he tenido muchos más minutos He tenido varias oportunidades Jugar torneo internacional que también Era una oportunidad por la cual yo sabía que tenía que venir acá A representar a nuestro país Se cerró el torneo Tal vez no de la manera que queríamos Pero a mi parecer creo que fue una participación digna Del cual estuvimos ahí cerca en la pelea Pero bueno, como así es el fútbol Nunca sabe, no hay nada escrito Y bueno, nos toca seguir trabajando Para poder participar nuevamente en este torneo Además Deportivo Guastatoya busca escalar posiciones En su visita a Malacateco Los pechos amarillos son quintos Y una victoria los capultaría al cuarto puesto El Deportivo Guastatoya se preparó en estos últimos dos días Para el duelo ante el Deportivo Malacateco Programado para este miércoles En la penúltima fecha del torneo apertura Y aunque los pechos amarillos están clasificados para la liguilla Tratarán de pararse bien en una cancha Que consideran difícil y complicada Para ubicarse mejor en la tabla de posiciones Y así esperar a su último rival el domingo próximo En el estadio David Cordón Hichos En donde cerrarán la segunda vuelta del torneo Y buscarán quedarse con los tres puntos Para luego esperar al rival que corresponda Según las posiciones en las que quede en la clasificación El equipo oriental Los pechos amarillos viajaron este martes Luego de realizar su última jornada de entrenamiento y preparación En horas de la mañana Para estar listos para el juego ante los toros Con imágenes e información de Hugo Oliva Para todo deportes de Prensa Libre TV Esta es la programación completa para los partidos de mañana Este miércoles se disputará la penúltima jornada del torneo apertura Con Municipal, Antigua GFC y Comunicaciones Que se disputan el primer lugar Los Rojos reciben a las 12.30 horas a Cobano Imperial El árbitro designado es Osvaldo Aldana A la misma hora Carchá recibe a Comunicaciones Los Alvos buscarán una victoria Que les permita llegar al Clásico del domingo Con posibilidades de arrebatarle el liderato municipal El árbitro designado para el partido entre peces, cenizos y cremas Es Mario Escobar A las 18 horas Antigua GFC visita a Xerahumario Camposeco Con arbitraje de Eber López En el mismo horario Petapa recibe a Xochitopeques Con el arbitraje de Mario Ramírez Y a las 20 horas Malacateco recibe a Guastatoya En partido entre equipos que buscan ubicarse mejor En la tabla de posiciones para la fase final por el título El árbitro designado es Maynor Velázquez En el fútbol internacional El Real Madrid visó su pase a la siguiente ronda de la Liga de Campeones Aunque sufrió más de la cuenta El francés Rafael Barane abrió el marcador al minuto 28 Pero cerca del final del encuentro Adrián Silva equilibró al transformar un penalti al minuto 80 Entonces apareció Karim Benzema Para hacer de cabeza el 2-1 definitivo para el Real Madrid al minuto 87 Sin embargo no todo fue felicidad Ya que el delantero galés Gareth Bale Sufrió una lesión en el tobillo derecho Y a la espera de pruebas peligra su participación En el Clásico contra el Barcelona El cual se disputará el 3 de diciembre en el Camp Nou En el resto de resultados El Mónaco venció 2-1 al Tottenham El CSK Moscú empató 1-1 contra el Bayern Leverkusen El Borussia Dortmund goleó 8-4 a Legia Varsovia El Copenhague empató 5 goles contra el Oporto Leicester venció 2-1 al Brujas Y el Dinamo de Zagreb cayó 0-1 contra el Lyon Además la Juventus de Turín le ganó el pulso al Sevilla La Juventus se metió este martes en los octavos de final de la Liga de Campeones de Europa Al vencer 3-1 en el campo del Sevilla En un partido muy tenso que acabó con el técnico argentino Jorge Sampaoli expulsado Una volea desde la frontal del argentino Nico Pareja Adelantó a los sevillanos al minuto 9 Pero en el alargue del primer tiempo Claudio Marquisio equilibrió al transformar un penalti al 45-2 Y casi con el tiempo cumplido Leonardo Bonucci hizo el 2-1 Antes de que Mario Manzukic marca el 3-1 definitivo Y el Barcelona ya se encuentra en Glasgow Donde tienen la misión de vencer al Celtic Para asegurar su pase a los octavos de final Y donde Messi viajó con los culés Y podría regresar a la acción este miércoles Bueno en principio creo que no tiene ninguna referencia al partido de la primera vuelta Por el hecho de que ellos cambiaron su sistema Aunque como tú muy bien has dicho Si es cierto que no cambiaron su estilo y su manera de interpretarlo Es decir presionando e intentando no cerrar mucho los espacios cerca de su portería Pero el partido de mañana es otra historia Totalmente diferente En el que van a ser fieles a su sistema Van a ser fieles a la manera que tienen que jugar Tanto dentro de casa como fuera Y bueno tendremos que estar atentos a superar esa presión alta en el caso de que la haya A superar la presión en el repliegue en el caso de que la haya Y estar atentos a un partido de esta magnitud Escenario de los escogidos de Europa Donde cualquier jugador le apetece jugar No solo por la historia que tiene el club detrás Sino por la magnífica afición que tiene Con un ambiente espectacular Que ya hemos tenido oportunidad de vivir Y se trata solo de disfrutarlo y de dar una gran versión Y mañana se da la posibilidad de poder clasificarnos de manera matemática Y para eso necesitamos ganar Gracias por habernos acompañado Los invito a seguirnos en Twitter ArrobaTodoDeportes-pl Que tengan una feliz noche